¿Será que la 1.21 sea la tan esperada actualización de combate 2? Esto es lo que averiguaremos en este video. Mis especulaciones comienzan con las votaciones de mods del año pasado que están relacionados al combate. El armadillo nos ofrecería la armadura para el lobo para el combate, mientras que el cangrejo, su pinza nos ofrecería para poner guitarbloques. Mientras que el pingüino... creo que para huir de los jugadores. ¿Y qué más se va? Hace tiempo en Minecraft Java cambiaron a la caja de colisión de los mods enemigos. ¿Pero qué rayos unas hitbots? Una caja de colisión es un cuadro que nosotros podemos interactuar con los mods, como por ejemplo pegarle o comercial o algo así. Y bueno, esto lo cambiaron para que no lo golpearan en partidos donde no se debía. Un cambio bastante bien, un poco relacionado al combate. En una Snatchers cambiaron el escudo por completo. Ahora podemos usar el escudo para que nos proteja, dependiendo de nosotros enfoquemos la cámara. Desde que si estamos mirando hacia arriba nos va a proteger el escudo. Si estamos en una olea de zombies nos va a proteger el escudo. Un cambio bastante pequeñito. El reequilibrio de los aldeanos. Moyan gracias tipo nerfio al aldeano bibliotecario y al herrero. Pero también mejoró al cartógrafo. Porque su radio está muy desbalanceado. Ahora lo cambiaron y está muchísimo mejor. Ahora son más difíciles de conseguir los libros encantados. Y también conseguir las herramientas de diamante. Y si ustedes no sabían Moyan agregó una función de poder jugar en los servidores Reamps. En la versión de Snatch Ops y Betas. Para probar el combate. Una función experimental que solo está en Minecraft Talk. Es que ahora podemos personalizar los controles de nuestras pantallas a nuestro gusto. Si te incomoda usar los controles de estas tiras mientras tú peleas o pones bloques. La nueva estructura. La trial chamba. Donde nosotros podemos explorar esta zona de combate. Y lo más importante. Pueda con los monstruos enemigos para que nos den un botín. Hmm. Combate. Ahora si vamos con lo más importante. El encargado de hacer el nuevo combate de Minecraft. Minecraft era el desarrollador Jeff. Él sacaba un Snatch o secreta llamada Combat Test. Pero este después lo dejó. Pero fue recientemente que le dieron este nuevo combate. Que lo hiciera el desarrollador Uldraf. ¿Sabes quién es? El que propuso meter los camellos y el creador de la arqueología. Ahora como ya terminó la arqueología 100%. O puede mejorarlo. Ahora se enfocaría en el combate. Necesita 1.21. Como dije. Estas son mis especulaciones. Y esperemos que se haga realidad en el futuro. Que sea la actualización del combate. Donde una es combate de Minecraft Bedrock y el de Java. Y en una parte de la Minecraft Flight. Donde me dijeron que se iban a enfocar en el combate y la aventura. Y en exploración. Así que antes de este año. Es hora de enfocarse más en la aventura de combate. Y en la tinkering. Si te ha gustado el video. Te puedes suscribirte. Dale like. Es completamente gratis. Y lo veo en el próximo video. Chao. Chau. 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 Chau.